Esta campaña se trata de juntar golosinas para el Día del Niño. Es el primer año que no tenemos golosinas. Ya para esta época siempre teníamos armando bolsitas para los chicos y este año nada. Recién nos donaron una caja de alfajores y algunos caramelitos, lo primero que tenemos. Así que digo, bueno, trabajamos ahí con Pablo y le dijimos de armar algo, un proyecto, una campaña, no sé, de hacer algo para activar, para juntar golosinas para el Día del Niño. Destacabas, Pamela, en años anteriores, es como más natural, digamos, esto tiene que ver con la crisis. La verdad que sí, creo que debe ver por el tema de la crisis la gente dona más mercadería que una bolsa de caramelo, digamos, es mucho más mejor. Pero es el Día del Niño y vos al Día del Niño no le vas a dar un paquete de fideos, quieren una bolsita de caramelo, una bolsita de pochoclo y yo creo que sí, es el tema de la situación económica que a nivel país, a nivel Bahía Blanca, también está bastante complicado. ¿Hay una estimación a cuántos chicos, niñas, niños, quieren llegar con este Día del Niño o no? Mirá, nosotros siempre preparamos bolsitas para 350 chicos. Digamos, tenemos 200, sumable 150 más porque no los podés dejar afuera a los chicos, es muy importante que el chico reciba su golosina. Juguetes tenemos que ya fuimos juntando, teníamos, entonces juguetes, nos quieren dar, bienvenido es, pero ya le teníamos sus juguetes, lo que nos hace falta es la golosina. ¿De qué manera? Las chicas tienen prohibida la palabra, así que hablas. No, las chicas pueden hablar, son voluntarias ellas, así que saben. Hablaron muy bien de vos. Sí, muchas gracias. Sí, yo sé que ellas nos quieren, nos quieren. Hablando en serio, ¿de qué manera se puede colaborar? Bueno, al número de teléfono al 291-503-7813, tenemos la página, Merendero Los Principitos del Facebook, Los Principitos también en Instagram y en Twitter, por ahora nos dimos de baja, pero si no también activo el Twitter y también en Twitter. ¿Aquí es Necochea? Necochea, al 2109, esquina Estación Algarrobo, el que se quiera acercar, está mi mamá, que es la que nos presta el lugar. Si no, acá alguna de las chicas va a dejar también su teléfono y su dirección, porque por ahí les queda cómodo para que lo lleven hasta la casa de ellos, también es bien recibido. Después lo publicamos también. Sí, 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 también. Debí comenzar con esto, pero ¿qué es el comedor? Contanos un poco de la historia del Principito. Mirá, nosotros estamos hace 8 años trabajando en el barrio Cabré-Moré, acá se hace la merienda y después actividades recreativas. Con el tema de la pandemia tuvimos que cambiar nuestra forma de trabajo, lo que tuvimos que hacer es entregar la leche en vianda y los chicos la toman en sus casas. Tenemos personería jurídica, el municipio nos otorgó ahora un terreno a la cual vamos a construir a futuro y la idea quedó como centro cultural Los Principitos, Asociación Civil, la idea es tener talleres, capacitaciones, todo para chicos, todo lo que sea relacionado con infancia. Lo primero y principal, golosinas para los chicos, para este día el niño. Y la verdad que sí, caramelo, chupetines, nesquí, galletitas, también viene bien, pero ahora estamos haciendo una campaña de golosinas para poderle armar las bolsitas a los chicos.